La historia de la cara de las vecinas Siempre se ha cambiado entre la muerte El vía de la de Más de Más La historia de la Vortex El vía de Dios El vía de Más El vía de Más El vía de Más El vía de Más No, 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 no Ya, no, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Aquí está el Nación de Arlo! ¡J Sierra! ¡Vamos a Luis de Conclavar a los primos! ¡Ya en el rancho, dice la familia! ¡Ain el rancho, adiós! ¡Vamos! ¡Ven a Luis de Conclavar! ¡Santiaudo extraño! ¡Santa Cantarina, en Valdepe! ¡Santiguierta, en Valdepe! ¡Ain el rancho, en Villavana! ¡Ya por ahí! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Y eso, esto es Juventud 25 Y arriba los tieblos ¡Esos pañuelos, esos pañuelos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Ya llegaron los demonios de Santiago de España! ¡Avanzamos, avanzamos! 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 ¡Avanzamos! 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 Y eso Y eso es el rey del sabor Y ese es su número primo Eso Póntanos con machete ¡Lá, vá, vá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué bonito, lo bonito! Y así es el ambiente ¡Ese es mi cama, cabra! Hay que ponernos a chivar el trajo Hay que bailarlo también Ahorita continuamos Avanzamos, avanzamos, avanzamos Vamos a seguir el otro filamita Para que sigan mirando los diablos ¡Jubertú 25! Y arriba, arriba, arriba los diamentos Y también los diablos Y saludamos a la familia santo Vamos a seguir mi compa, Sergio A seguir mi compa, cabra Al señor Luis César Enas ¡Alma es con los diablos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y con esta chileadita saludamos a los padrinos Estos padrinos Vénganse a la pista a bailar con los diablos Al cabo que hay bien un bendecido por el cura Hay que bailarle cabra, hay que bailarle No le estén los diablos, es que tremendo, es que el diablo Ahí no están los padrinos, vamos a la pista, vamos a la pista Porque están muy bien, están muy bien Avanzamos, avanzamos, avanzamos Prepárense, para otros termites que vienen preparados para todos ustedes Para que sigan bailando rico y sabroso, así como ustedes lo saben hacer Y ánimo con el T25 ¡Gol! 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 Y que si le gusta Ya lo repario Dice que ya en mi rancho Esta diabla zapatea Marcise tu padre Que válvara Que válvara Me da ganas de bailar de una chilequita Yo también Pero no puedo A hacer rencos Y eso Avanzamos Y eso dice Pasos manos Eso Y eso Y arriba Juventud Ya se cansaron Y arriba Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Ahí viene la tercera generación ¡Eso es! ¡Eso! ¡Váyanlo! ¡Eso es chibana! ¡Luce la luz! ¡Eso es! ¡El rey del sabor! Para cualquier contratación pueden venir aquí al nacional y tener el número de teléfono ¡Una buena chilena! Y como dice que ya me arranco ya me reparó ¡A la cabra! ¡Eso es de viejo! Y arriba Compa cabra que le hace unir a la jugadura 25 ¡Avanza! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la cita mejor! ¡Vamos a bailar! ¡Los días de lo bueno! ¡A la cita mejor! ¡Los días de lo bueno! ¡Vamos a bailar! ¡Los días de lo bueno! ¡Los días de lo bueno! ¡Gracias! 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 ¡Hacía! ¡Gracias! ¡Hacía! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando, sigan gozando! Y ahora lo pregunto ¡Ya se cantaron! ¡No se han cruzado! ¡Hay otro segundo para que sigan deslocando! ¡Le probamos un buen cariño ¡Gracias! ¡El Rey Del Sabor! las patillas de monito esta es mi copa sierra vamos que dicen con la huaca primo a los raparios aquí los copos cabran juegan los que van los que van los copos cabran los copos cabran la ropa de la guajara la ropa de la guajara ¡666! ¡Cayó la ley viejo! ¡Cayó la ley! ¡No le traigan el miedo cabra! ¡No le traigan el miedo! ¡Venga bonita gente hermosa! ¡Seguimos avanzando! ¡Vamos a proyectar un camino de la gente real! ¡Preparado para todos ustedes! ¡Dicen mi gente! ¡Ya se cansaron! ¡A ver compadre! ¡Ya se cansaron! ¡A ver compadre! ¡No se cansaron! ¡No se cansaron! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se cansaron! ¡No se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya vamos! ¡Y eso dice! ¡Para que sí! ¡Vamos a bailar! ¡Buenos días! ¡Vamos a bailar! cocinera por ahí se nos toca el labor para hacer el hambre el día nos usa la noche para que me haga a todos que se encuentra por ahí trabajando a lo máximo para que me haga increíblemente impecable ¡Incresar! ¡Gracias y caballeros! ¡Seguimos avanzando con todo el músculo del mundo! ¡Incresar el ruido del sabor! ¡Ah, te mire recontenado! ¡Ah, ya te mire! ¡Ya te mire! ¡Donde quiera que se encuentre mi compa, remángala! ¡Aremángala, viejo! ¡Y eso dice! ¡Arriba la fulgantú 25! ¡La danza lo hacemos! ¡Entravesamos por el compa 7! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡ miesιο 1-2-3-1-2-1-2-3-3-1-2-3-4-8--1-1-2-3-3-3-1-2-4-3-1-2-2-3-4-1-2-3-3-4-4-2-8-4-1-1-2-7-1. ¡Eso! 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 Y arriba ¡Eso 25! ¡Suscríbete al canal! 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 Y este es el rey danzador 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 Y este es el rey danzador